¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Déjalo, déjalo, déjalo Dejalo, déjalo, déjalo Dejalo que a lo mejor se meten en bulla y ya los metemos en sus... ¡Va quieto, tío! ¡Va quieto, por favor! Muerto ¡Qué grande! Déjalo, déjalo que soy yo ¿Cómo no voy a matarlo si está en una puta antena, tío? Henry, te va por ahí, por tu lado, ¿eh? Sí, sí, lo veo ¡Tengo uno aquí! ¡Seguido, serio! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Está tocaísimo, tío! ¡Ruseo, ruseo, ruseo! ¡Vienen más, eh! ¡Vienen más! Disparan, disparan de la palda ¡Ay! Mierda, me he equivocado ¿Quién era, el que he matado? Tengo dos aquí conmigo, eh Acabo... Acabo de matar a Sergio, loco Que los de la casa... Sergio, creía que eras el de la casa, tío Vale, ¿uno fuera? Me ha matado, me ha matado Me ha matado, eh Ayúbalo, Henry, vete, vete, vete Me ha matado, tío, me ha matado Yo me acabo de comer una bomba, loco ¡Joder! Me he pelado dos, tío, no he podido más, eh Ahora me disparáis, ¿no? ¡Joder, tío! ¿Ves como la altura era la clave? ¡Joder! Ahí está ahí delante, en el coche, Henry En el azul, en la camioneta Detrás de la camioneta Está haciendo amagos, está a la izquierda Está a tu izquierda, Henry, ahí está va ¡Buah! ¡Qué malo tiene que hacer! Lo hemos hecho fatal, tío, en esta partida Fatal, fatal Sobre todo yo, tío A ver, tenemos la caja... Mira, caja trancada aquí Pero, ya te digo, que a la izquierda Tenemos dos respams O sea, que llega la gente mucho antes que a nosotros Yo tengo la misma arma Me voy a poner ya en automático En el mismo sitio, aquí ha ocurrido la tragedia Aquí ha ocurrido todo, tío, madre mía Hay gente aquí, eh, hay gente aquí Muerto uno Me ha dado un tiro, eh No sé dónde están, tío O sea, los oigo pero no los veo, tío Estaban en la casa de al lado, tío Y venía agachadito hacia ti A ver, a mí me da que sigue el amigo en esta casa Ha ido a salir del otro Está por aquí, está por aquí Sí, sí, está por aquí Escuché dos pasos pero no se ve Yo creo que está en esta casa Porque está todo abierto, sí, está todo abierto Se ha quedado ahí de camping y... Y estará esperando a ver si entramos para reventarnos Estará tumbando en el suelo en un rinconcito ahí rateando como... Like a rat No, cuidado, Sergio, eh, que a lo mejor está campeando el cuerpo Tú lo que tienes que hacer es mirar por la ventana A ver si lo ves ahí Muerto Muerto, bueno, te ha dejado en la mierda Pero sí, la mata Mira, mira cómo sé yo que estaba ahí el guarro Eh... Yo aquí, eh, Enrique, no me mates, por favor No, 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 tranquilo Pues no sé, este no parece un mal sitio, eh Me voy a quedar en el puto seto este, este seto Mira con el... Mira, entre que tengo sombra y entre que tengo el árbol detrás cubriéndome Yo... A ver, que no queda mucho para que tiren ya el regalito, eh Arbustín Sí, yo me estoy haciendo la lechuga, tío Creo que es lo más sabio Sí, tengo, me acabo de curar Tío, de aquí no me muevo De aquí no me muevo, loco No, viene aquí No, viene aquí Ah, lo veo, lo veo, lo veo arriba Están a somas arriba, eh Por allí Vale, ni se os ocurra armar Sí, lo veo, eh, lo veo, lo veo No disparo porque no... No, 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 no Ellos que piensen que están solitos en el mapa Que se confíen Dejarlos, dejarlos ahí, de chill ¿Cuántos son? ¿Uno o dos? Yo he contado dos Pero puede que haya alguno más por ahí, eh Recárgalo, da igual Creo que acá me da mando, Henry Veo a uno que se está abriendo por la izquierda Por aquí, mira, os aviso Hay uno que se está moviendo por este lado Le he visto moverse hacia allá Y el otro sigue ahí Así que... Cuidado porque se están desperdigando, eh Hay que tener cuidado ¿Dónde está el drop, tío? No lo veo ¿Les va a caer a ellos, tío? Les cae, claro Se mueven para donde va a caer Va a caer aquí Aquí ¿Qué cojones? Si lo estoy viendo ya ahí alante, tío Va a caer aquí alante Vamos a... Uy, que cuy que me ve Me muevo, eh Me muevo porque van a por el drop Vale, creo que me han visto, eh Se lo van a coger, loco Sí, lo veo, lo veo Veo al tío con el drop Me han visto, eh Sí, a mí también me han disparado Voy por izquierda Están fijados en mí, eh Están fijados en mí, les voy a hacer lío Me están disparando a bocajarro Me van a dar, eh, seguro Tranqui, tranqui No han cogido la caja, eh Pues están aquí conmigo, eh En plan, se están fijando solo en mí Tienen disparado, por ahí Me he cargado uno, eh ¿Sí? Vale, vale Sí Estoy yendo por la izquierda Creo que no saben de mi existencia por aquí, eh Sí, solo saben de la mía, creo Vale Han cogido el drop, eh Sí, lo han cogido Sí, lo han cogido Voy a intentar tirar por ahí A ver si lo cojo por ahí Me engancho Vale, lo veo, eh Lo veo, lo veo Creo que me ha visto Creo que sabe dónde estoy Sí Si alguien puede venir conmigo Sergio, ¿los ves? Tengo uno aquí conmigo, eh Tengo uno aquí conmigo Yo estoy metido en un container, tío Se va, se va Voy a salir, eh Estoy saliendo Y los otros, tío Ah, los veo, los veo Los veo, eh ¿Dónde están? Vamos a ver, los veo Sí Me van a reventar la mía ahora con la gracia Le he disparado yo, también Uno muerto Vale Voy a por el otro Está escondido el otro Míralo Lo veo ¿Lo ves? Detrás del camión Sí Le he dado un montón de... Muerto, también Fuera Bueno, bueno, bueno Vale, cogemos los drops y nos vamos Vale Perfecto, y tenía una casa de aquí conmigo Vale, yo ya lo tengo, el mío, eh Voy yo por el mío Si, eh... Tú coge el que está en la bolsa No creo que quede nadie, ¿no? Mmm... No sé yo, eh ¿Nos vamos? A ver si te interesa algo de ahí Yo voy ahí por arriba Me cae más cerca esta de aquí arriba La comida Y esto Bueno, y esto Quiero, ¿no? Vale, yo voy por el de arriba, ¿vale? Para distraer un poco Y encima voy a coger la antena, ¿vale? Por si queda alguien Vale, vale Vamos, Maru, tú has marcado la otra salida Yo marqué el 2, sí Te sigo, eh Te sigo, pero a una distancia Vale, hay alguien más aquí ¿Quién queda? Hay alguien más aquí ¿No? ¿Has sido tú? Vale, vale, vale Me salí vosotros dos en el radar Y ya está Vale, vamos a intentar largarnos Que creo que esta nos ha sabido buena, eh He cogido una AK-74 Que está guapa la AK-74 Pues yo... una... MP5 La AK-74 Creo que es del calibre El Army-4 casi Estoy bien 5, 4, 3, 2... Ahí Buena, coño Ahí Sí Joder Yo te convenzo Te digo... Eres... 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 eres mi fan Yo le pongo... Yo soy... soy tu super fans Número 1 Me llamo... Me llamo Frijolito Tamal barra baja Arroz con pollo Agrégame a la play, por favor Te quiero Y yo es Enrique Soltado Conguito Ay, pero chiquillo La ovejita Ten cuidado Mi arma corazón Ay, mira la ovejita Me ha soltado Conguito Que generosa Conguito que a la mierda o que Conguito son... Coño, no sabes lo que son los conguitos tío? Los cereales esos de Nesquiz Que cereales de Nesquiz loco Que cereales esos son Que brotos Tío, pero cállate que casi se lo creen Los conguitos son unos chicles capullo Que se lo que son Son chicles loco Que venden ahí Venden en los kioscos Vale, pues ya sabemos que está el equipo Podemos ir al contenedor Vamos a mirar al contenedor Vamos Que los conguitos son como Unas bolitas ahí de... Y que cagan las ovejitas Si no Por eso he dicho Por eso he dicho Los conguitos que son la mierda De las ovejas Eh, 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 eh Alguien se lleva algo Como que alguien se lleva algo Mira, mira aquí Alguien controla la caja tío O que coño es Me sudan los huevos Las del tío ese Vamos a por el... A por el... Container Eh, vamos a morir Siiii Joder, no que yo he jugado al Fortnite tío ¿Ha abierto el de abajo? Si Yo tengo la vibración activada Ojo eh Se ha bugueado eh Se ha bugueado Si se buguea hay que dispararlo No queda otra Si El... El de arriba se ha bugueado Ey Ey Soy yo, soy yo Coño Madre mía El Henry Hombre tío Estoy aquí súper alerta Con el culo cerradísimo tío Let' GO Vamos entrar No, a entrar vosotros Yo... Yo... Mira, yo me quedo con una caja de frutas tío Este va a ser El loot que me llevé yo hoy Van a ser Unas putas manzanas Vale, yo me llevo No quiero nada Quiero esto O no, no quiero otra cosa, espera Bueno, el no quiero nada Una bomba lapa Venga, que si salimos de esta vivo Os invito a jamón de jalugo Del bueno Del patal negral ¡Eh! ¡Veo gente! ¡Veo gente! ¡Sergio, no te pongas aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Casi lo mato, tío Casi lo mato de nuevo ¿Lo ves? Yo he reventado a uno Sí, el otro está por la derecha, eh El otro está por la derecha, sí ¡Eh! Me disparan de otro lado, eh De la espalda De la espalda, de la espalda Puta rata Me va a matar, tío Ahora se va el pussy, ¿sabes? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Lo sé, lo sé ¡Muerto! ¡Ese hombre es que llevaba! Faltan los otros Faltan los otros, faltan los otros, eh Un minuto de cosas Un minuto de cosas Un minuto de cosas Un minuto de cosas Armas tiene de caca No me ha dado ni un tiro el manco, tío Menos mal Me ha dado tú uno Creo que porque ha disparado muy rápido Pero no me ha quitado nada Que yo te he dado Si yo no te he disparado hacia ti en ningún momento Ya, pero si disparas en derecha La persona se va la pala para los lados Que da igual Que no me ha quitado nada Inhibidor ¿Lo pongo? Mira, los veo, los veo, eh Los veo Pero márcalo, hijo mío ¡Muerto uno! ¡Muerto uno, eh! Me estoy curando Están aquí ¡Márcalo! ¡Muerto otro! ¡Oh, yeah! ¿Cuántos han? ¿Tres? Yo me he matado a tres Vale, pues en teoría En teoría quedan dos, eh En el mapa Bueno, en teoría no En realidad ¿Qué tiene el pussy este? AP 90 Estos venían de una caja o algo, eh Y el otro Timpollo A ver, le estás luchando a tu, Sergio Vale, vale No tiene nada Tiene una au ¡Eh! ¡Me han disparado! Sí, sí Me han disparado Sí, lo veo Lo veo, eh Pero dónde Pero dónde, chiquillo Aquí, aquí Por aquí está Nice Para mí No tiene nada este hombre Pero qué manco, loco Y no, en serio No me ha dado, tío Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar el puto paquete ¿Sabes dónde voy a ir? Creo que si no está rota La radio esa Voy a añadir municiones Al trope Añádele, sí Oh, yeah Ojo que no haya un malandrín por aquí Lo tengo, eh Vigile, vigile en sus culos Ir pillando Yo he puesto lo de apertura rápido Sí, sí, sí Vale, lo tengo Sí, sí, sí Que me quedo sin comer Yo soy nivel 21, eh Tampoco te crea que Yo soy 22 Yo soy una mierda humana Hombre, lo juego y lo voy a agarrar, ¿no? Joder, moro Yo voy a suicidar mañana ¿Alguien se apunta para suicidarse? Hostia, ¿te acuerdas aquí, Henry? Y el pavo que casi te mata Ah, sí, sí Que tú te pusiste aquí Entre unas cajas ahí A dispararle a saco Aquí se la dejó Y nos fuimos No... 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 So... Gracias por ver el video.